Música Hey mi gente voy a hacer un nuevo video para mi canal Este video va a ser muy importante Que le va a decirle los trucos más básicos para hacer esto Entonces mi gente estamos con la mejor escenería Y les voy a demostrar Cinco trucos más básicos para hacer los combos Hey vea No conseguimos la pista Esta es la pista donde vamos a tirar Este es el primer consejo de hoy Que se sepan hacer en Miami Pero en el poste aquí Se aprendan a hacer eso Cuando se van a hacer eso Para mi, para mi Intenté como Bueno ya si se subieron a Miami en el cono Intenté en hacer esto Tijereta así Intenté en hacer tijereta Cuando ustedes aprendan a hacer tijereta Intenté en poner este pie Intenté en poner este pie Acá en el cono Como este Y el techo es de cantar así No le da miedo ni nada Esto no le da miedo De alguna de allá Si hicieramos tijereta Un campo a poner el pie aquí abajo Si el techo está enseguida Ay esto lo hace es solo de uno va Entonces va a ver Tijereta 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 está enseguida Tijereta 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 Es bueno mi gente Vea Yo lo hago Para la izquierda Bueno Antes de que están mejor Menos que lo hacen así Vea Van así De este lado Y tratan así Arrebelo Lo hago De tijereta De tijera Bajo Tijereta Y hasta así No muerto Si está más cómodo Bueno le voy a hacerlo Para los dos lados Del otro lado Y de este lado Bajo Dale Dale Ahí va Ahí mire Se bajaba Ya Otra vez Vea Lo hice a las dos formas Ya Se quedan más cómodos Se quedan más cómodos Se quedan más cómodos Hay otras personas Que cuando se están en el cono Se quedan ahí Como pensativos No las piensas ahí De una Bueno Hay otra opción Tienen que también buscar Como desayar con los dos pies Los cono Si Ta Y estarse en uno Ahí no se le da como Con la bicicleta No se le da como Con la bicicleta Con un lado Entonces Lo voy a hacer Para que La bicicleta Tiene como Más un control ahí Que le debo tu unidad Como desartar más rápido En el cono Hágale profe Ok Ya vieron Ya vieron Se lo voy a demostrar No hay miedo a todos A todos los combos Cuando la bicicleta Cuando Bueno cuando uno comienza Obvio Obvio Cuando uno le da como Cosita de saltar Entonces En este video Te lo voy a demostrar Es el siguiente Este es el segundo Truco Truco muy básico Mira Mira El siguiente Va a poner Va a intentar Como va a cruzar Pero va a poner El pie en la punta El sillín Bajas este Lo bajas Bajas este De una Y Unza para saltar Hacia en seguida Y Ahí lo recupero Mira como lo voy a hacer En medio de uno Vea Recupero muy relajado Recupero muy relajado Relajado No se desesperen Para recuperar Hacer los Los trucos Ya Es bien Como ya le dije Bueno El que lo quiera practicar Que lo practique Como una bajadita O Practicar en plano Como están viendo La pista Pueden coger una velocidad Ahí Hasta que lo saquen De una Que se vea Con el tercer truco Que es este Vea Bajas Mira Este pie Vamos a ponerlo así Y Caen así En los colos Así Que es Más caída Y Cueden verá Como el pedal Con una posición Ahí Para recuperar Enseguida Los otros te lo dejan Como así Y cuando vayas Recupero así Se le cae la bicicleta Te vea Le voy a decirle El truco Que le dije Vea Ponga la hiela Como así Para que ahí Recupera Ya relajadito Ponga la hiela Es bien Te vea Este es el cuarto truco Ya Que es este Te vea Ponen aquí Así Hagan el como la vez Hacen tijeras Y el control mío Hacen como este Hacen así Y mueven así Mueven como la cintura Te vea Cuando ustedes haganlo así Mueven como la cintura Como van así También hay así En el colo así Va Ya Y recuperen Este será el último truco Pero para que Para que el pie no sea como tan cortico Voy a demostrarles Todos esos trucos que le puse Los voy a hacerlo Pero con un colo así largo Vamos a ver Entonces el quinto Va a ser como un poquitico Más difícil Hay que meterle un salto Este fue el primer truco El primer salto Que ya aprendí Con ese vaso Les voy a demostrar Ahí vea Será el quinto truco Que es este El primer salto Que ya aprendí Y el primer salto Un salto Se caeran El tío Bien Cada uno Pero graba bien pelado Mueve que iba a grabar A dos A tres Que es este ya le hice los cinco trucos básicos entonces yo les quiero como decirle que lo practique que le quiten como me va a hacer los truquitos de esos obvio que eso le va a fallar como una caída o siquiera apelar el fondo y la vaina entonces espero que le quiten el miedo y lo practiquen mucho 5 trucos más básicos i love is for the street life i gotta let you niggas know if my brother call me up i'ma have to let it go i be in these streets and my mama always told me no i was addicted to the streets if i had a dream now i'm gonna blow wake up in the morning with some diamonds dancing at the shows got some bros dancing ninjas on the fucking up they close taking trips getting dollars swerving up on every road who can smell my pasta cause remember homie broke you old diamonds so icy but this bitch she really thought it snow all you niggas fake can't hide cause it's already shown all my homie hair shot wet him up like the camera drone at my homies fake i be thinking what's that shit you be on have these niggas dead to me r.i.p cause these niggas gone i can never be no wee nigga cause i be smoking strong be thing real y hu